Ah, yeah, díselo Y préndelo, y alzábelo, ven dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú, mi hermosa quieres hacer Y cuando te hablas de mí, contigo te las imaginas Ay, si eres obvio que tú, mi hermosa quieres hacer Y cuando te hablas de mí, contigo te las imaginas Si yo probo la luz, tú la quieres creer Porque yo sé que tú, prefieres tocar lo que quieres ver Si entendimos todas las señales, me voy a tener claro, quiero saber Que yo sé que tú, que quieres tocar lo que quieres ver Y así que le toca la oscuridad 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 Y casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Y como dice Si yo apago la luz, no la quieres prender Porque yo sé que tú, prefieres tocar lo que quieres ver Si entendimos todas las señales, me voy a tener claro, quiero saber Porque yo sé que tú, prefieres tocar lo que quieres ver Así que vete pa' la oscuridad 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 Ay, baby, vete pa' la oscuridad Así que vete pa' la oscuridad Ay, yo tengo algo que te va a importar Así que vete pa' la oscuridad Déjate amarte Así que vete pa' la oscuridad Tú y el papito vete a la oscuridad Y cómo suena Así que vete pa' la oscuridad Así que vete pa' la oscuridad Así que vete pa' la oscuridad Y cómo suena Así que vete pa' la oscuridad Oye, vente pa' aquí Oye, vente pa' allá, mamá Así que vete pa' la oscuridad Yo sé que tienes, que me prefieres Que te va a encantar Así que vete pa' la oscuridad Y cómo suena, que suena, que suena, que suena Mi boña sabrosa Así que vete pa' la oscuridad La misa mayorkesa Haciendo un mismo de fiesta Volviendo la ruta ¡Suena! ¡Vale! ¡Y con la mano para arriba! ¡Uy! ¡Y escucha bien, amor! ¡Venga conmigo! Si yo tomo la luz Tú la quieres prender Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si entendimos todas las señales Me voy a hacer hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Y así que vete pa' la oscuridad Y así que vete pa' la oscuridad Oye Y así que vete pa' la oscuridad Independencia, díselo Así que vete pa' la oscuridad Y suena Así que vete pa' la oscuridad Y así que vete pa' la oscuridad Y así que vete pa' la oscuridad Y así que vete pa' la oscuridad ¡Woo! ¡Woo!